Realmente estamos muy contentos de iniciar las clases hoy en el sistema educativo. Este servicio que presta la municipalidad, que llega a más de 800 chicos, que tenemos la infraestructura planificada para en dos años o tres años más, que llegue a 1.400. Y realmente muy contentos porque tenemos un lugar digno, tenemos un equipo de funcionarios que dirigen muy buenos y tenemos un equipo de trabajo de docentes también bueno. Esta es la educación formal que realiza el municipio, que realmente agradecemos a toda la población porque hacemos un gran esfuerzo de inversión, siempre apuntando a lo que nosotros decimos y el Estado tiene que estar fundamentalmente con el objetivo de dar un buen servicio a los más vulnerables. Y para nosotros los chicos y los abuelos son los más vulnerables y debemos hacer una gran inversión, tanto en educación como en todo lo que significa la prevención en salud. El comienzo de las clases en el inicio del ciclo lectivo 2018 en Barrios Unidos. Este es uno de los tantos jardines que tenemos desde el municipio, un jardín maternal. Así que son siete y bueno, comenzando hoy con todas las familias, los docentes, los niños, la comunidad. En Don Mariano estamos reformando todo el colegio, es la segunda vez, toda la iluminaria, después tenemos los baños dentro de las salas, los pisos. Así que eso hizo una reforma muy, muy importante. Va a quedar precioso, está quedando precioso este jardín también. Así que bueno, de a poquito vamos inaugurando nuevos y los que estaban desde antes, volviendo a ponerlos hermosos para que los chicos y los docentes puedan estar muy cómodos y bueno, en el inicio tener todo lindo para ellos.